Sábado, 14 horas. Se juega la penúltima fecha. Juventud afirmó su presencia en primera y quiere pelear por un lugar en la Sudamericana. Nacional se quedó con la anual. Se prepara y espera finales. Luego, Defensor va a dar pelea hasta el final y busca los 3 puntos ante un Wanderers que quiere quedarse con el partido. Torneo clausura. Juventud nacional. Defensor Sporting Wanderers. Sábado, 14 horas en lío por METEOR. Presenta Coca-Cola y Antel.